¿Cómo te llamas Luis Jovell? Me llamo Luis Jovell y tengo 56 años. Tengo alrededor de 40 años de estar haciendo zapatos y botas. El trabajo lo aprendí de mi padre, Rafael Antonio Jovell. Debido a la guerra civil de Salvador, tuvimos que salir para diferentes países. Llegamos aquí a los Estados Unidos, donde tuve que meterme a hacer botabaquera. Para mí fue un nuevo tipo de arte que me ha llevado hasta la Casa Blanca. En el 2001 fui invitado como artista para decorar el árbol de navidad de la Casa Blanca por Laura Bush. Lo que están mirando ahorita es el proceso de costura hecha a mano en una botabaquera. Es un poco complicado pero es lo que asegura que la bota no pierda su tamaño y que perdure por muchos años. Mi padre está haciendo una bota que fue ordenada desde Las Vegas. Es una bota de iguana completa hasta arriba. La bota de iguana es una bota de iguana. Posiblemente se maree usted cuando está absorbiendo esta onda. Esta se debe pegar de una sola vez porque si no, ya no se puede despegar, se rompe. Hay que ponerlo con cuidado. A ver que quede exacto. La bota que él está haciendo cuesta $1750 dólares debido al material que es bastante caro. Y no es una iguana que está hecha en pedacitos. Si ustedes le ponen atención, es una iguana completa. Es un pedazo completo el que se está trabajando. Es una iguana que vale mucho dinero. Es bastante cara. Nuestro trabajo está perdiéndose. No hay ya muchachos que quieran aprender a hacer el calzado, la sandalia, el zapato, la bota. Estamos siendo reemplazados por cosas hechas por máquinas. Y es bien triste, pero me gustaría sí a mí enseñarle a alguien que realmente esté interesado en hacer un experto en el arte de la bota o en el arte del zapato. Porque también el zapato es un arte, la bota es otro arte, la sandalia es otro arte. Y yo tengo todas las habilidades para enseñarle a cualquier muchacho que esté interesado en aprender. Pero cuando nosotros cerremos el taller, en todo el Valle de San Joaquín no hay otra persona que haga lo que nosotros hacemos, que es la bota, la bota vaquera o el zapato. continued... les costumas Gracias por ver el video.